Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano. El gobierno municipal de Naucalpan, junto con el secretario estatal de Agua y Obra Pública, Manuel Ortiz García, entregaron 12 millones de pesos en equipamiento de escuelas federalizadas de Naucalpan y Huizquilucan, e inauguraron dos canchas que representan dos compromisos cumplidos más por el gobernador Herubiel Ávila Villegas. Sánchez Guevara calificó como histórico el apoyo que el gobernador Ávila Villegas ha dado a la educación a través del programa Acciones por la Educación, pues tan solo en Naucalpan se han edificado dos nuevas preparatorias y dos telebachilleratos, y están por concretarse el inicio de las obras para tener en el municipio un plantel de la Universidad Autónoma del Estado de México. Estas acciones son para las futuras generaciones de jóvenes naucalpenses al término de nuestra gestión y que, por supuesto, da cuenta de que la Administración Pública de Naucalpan está trabajando de la mano con nuestro gobernador, Herubiel Ávila, para atacar el problema de la falta de espacios educativos para los jóvenes naucalpenses. En este acto, se inauguraron dos áreas recreativas rehabilitadas en las colonias Padre Figueroa y San José de los Leones Tercera Sección, que cuentan con canchas de basquetbol y fútbol. Sabemos que no hay mejor manera de lograr en grande que entregando resultados, porque estos espacios rehabilitados, sumados a los 32 espacios públicos rescatados por este gobierno municipal, va en la misma estrategia del gobierno mexiquense, recuperar espacios públicos y desplazar a la delincuencia. Manuel Ortiz comentó, Nuestro gobernador Herubiel Ávila Villegas firmó 6 mil compromisos con los mexiquenses, y este parque en la colonia Padre Figueroa es un ejemplo de los pequeños pero significativos cambios que hemos logrado aprovechando el beneficio de las familias mexiquenses. Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano.